Hola José Gregorio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está todo? Bien, bien, mira, el motivo de esta conversación es que recientemente empezaron unos correos de los cuales un tribunal superior del estado Lara recibió y admitió una acción de nulidad por las tarifas de aseo urbano. Por supuesto, hay digamos reacciones de personas que dicen, mira, qué bueno, hay que meter la nulidad y hay que meter las acciones por los abusos y yo decía, mira, este, el hecho de que lo admitan como actuación procesal propia no significa que les den la razón o no. Tú eres profesor de derecho procesal administrativo, es decir, contencioso administrativo, iba a decir procesal constitucional, pero es administrativo, contencioso administrativo, y me gustaría que a todos que nos ven, que no sean abogados principalmente porque son quienes, digamos, tienen este interés por saber qué está pasando con los servicios públicos y en particular sobre hacer este urbano, ¿de qué estamos hablando? Mira, este, estamos hablando de las acciones propias del contencioso administrativo. Voy a tratar de explicar brevemente por qué nace el contencioso. El contencioso, estamos hablando de una época del absolutismo donde el poder absoluto del monarca, del príncipe, del denominado soberano para aquel momento, le acompañaba toda la actividad en particular, su vida personal estaba acompañada, y él comía y vivía porque el magnánimo príncipe le permitía que comiera esos venados, que sembrara en sus en sus tiernas, que tomara sus frutos, y cuando cobraba impuestos, no estaba cobrando impuestos, estaba tomando lo que era de él, y le dejaba al al campesino unas migajas para que sobreviviera. El contencioso nace precisamente como control del poder, que ese ese poder vaya cada vez más controlado y se adecue más a lo que debe ser conforme a la ley. Así nace el contencioso administrativo. Es el control del poder. Ahora, volviendo a la época actual, el contencioso es una serie de acciones que conoce el un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa en sus diferentes niveles contra diferentes actos de la administración. Lo normal, lo natural en todas estas acciones es que sea admitido. Eso es el deber ser. Y la inadmisibilidad es una excepción. Solamente por causales específicas, una acción puede ser declarada inadmisible. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que después que la persona presente una demanda, ya pasó la la el primer paso, el primer escalón, pasó la admisión, está admitido. Ahora es cuando verdaderamente comienza el juicio contencioso administrativo, es ahora cuando llaman al al municipio que se haga parte o al prestado de servicio, dependiendo no sé contra específicamente qué acción fue y en qué contexto fue, este a que conteste, a que se haga parte, presente su alegato, y comienza el pleito. Es decir, que no está comenzado. Esto, digamos, es una fase administrativa, por llamarla así, dentro de la gestión, por supuesto, a menos que sea muy grosera una una inadmisibilidad, qué sé yo, que esté demandando en Caracas, y ni siquiera porque pudieran hacer los tribunales. O sea, que en Maracaibo metieran una demanda de nulidad de un acto administrativo de nueva parte. Eso sí sería, digamos, muy grosera y declararían ni siquiera la inadmisibilidad, sino a lo mejor la remisión. La incompetencia, pero a lo mejor lo remiten, güey. Ajá, exactamente. La incompetencia lo mandaría. ¿Cuáles son las causales inadmisibilidad conforme la ley? Primero, tenemos que aclarar que las causales inadmisibilidad son de orden público. Si el juez verifica que existe una causa inadmisibilidad, inmediatamente tiene que aclararla. El juez lo hace por unas zonas. Primero, porque está obligado a hacerlo. Y segundo, porque se quita un juicio de encima, que le hace más fácil la vida. Claro. Entonces, él siempre va a buscar, no está buscando necesariamente cortarle la cabeza e impedir que haya esa acción, pero si existe, está obligado a declararla. La caducidad, que quiere decir que haya pasado un lapso previsto en la ley para que ejerza la acción y se pasó, se venció ese lapso y lo ejerce posteriormente. Este, la acumulación de pretensiones que se excluyan entre sí. Por ejemplo. Nulidad con eh declaración de algún derecho o la parte patrimonial. Eso debería ser una plena jurisdicción que era un juicio que existía, que se permite que. Abrazaba todo. Últimamente se está declarando inadmisible, pero a mi entender, mal mal declarado no decirle, pero vamos a lo civil, que tú pidas cumplimiento del contrato de su vez que sea consuelva, es decir. Sí, sí. Que se cumpla y que no se cumpla. Eso es el contradicente, sí, es un circuito, no debería continuar. Este. El incumplimiento procedimiento administrativo a la demanda de contenido patrimonial que hay que agotar la vía administrativa ante la pura oría, es decir, presenta una demanda, lo mismo que ha presentado en el tribunal, ante la pura o general, porque es decirle, yo voy a demanda por esto. Y que no se haya hecho. Este, que no acompañe documentos indispensables para, verificar la 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 inadmisibilidad, la existencia de conceptos respetuosos, yo he visto nomás tres sentencias que declaran inadmisibilidad por esta causal, y en una, en verdad, la sala. Marlon Yeron. No, Marlon Yeron es una locura. Esta parte sí va a los estudiantes de derecho, esa sentencia hay que tenerla. Sí, eso es una locura. Ok. Este, no tanto Marlon Yeron, pero hubo una donde la sala constitucional declara inadmisible la acción, pero y parece que está susceptible, lo magistrado, y en verdad cuando tú lees los conceptos, no son para nadie respetuosos, pero él lo considera respetuoso, entonces ya esa parte es un poco subjetivo, dependiendo de lo que el tribunal, el juez que va a decidir, pueda considerar que eso es o no sea respetuoso. A cualquier persona que le digan incompetente, se molesta. Claro, en el contexto de que tú sientas en tu moral afectado, pero la incompetencia como vicio no es. Procesalmente es que no tiene competencia para actuar, entonces es un incompetente, es incompetente para conocer. Entonces, el lenguaje normal te dice incompetente alguien y seguramente vas a tener un problema con esa persona. Totalmente. Ok. Aquí. Hace dos días yo tuve que llamar a un servicio público y entonces yo decía, señores, la palabra que voy a utilizar, por favor, no la entiendan como agravio, pero hasta cuándo tanta imbecilidad, entendiéndola como la incapacidad de resolver problemas. Claro, si yo le digo el poder judicial imbécil, este, bueno, vamos a seguir. Sí, la consecuencia. Este, cuando sea, cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres, eso es un concepto indeterminado, pero solamente estas son las causales. Ok. Una cosa es que tengo, que sea inadmisible, que el juicio no puede continuar, y otra cosa muy distinta es, vamos a continuar el juicio y vamos en definitiva, quién tiene y no tiene razón, vamos al debate, vamos al procedimiento, a veces uno como juez, uno dice, esto no va a llegar a ningún lado, por ahí que posezca, estamos hablando de impuridad de derechos, estamos hablando en que efectivamente no puede llegar, esto no va a llegar a ningún lado, pero estoy obligado a seguir el juicio y para decirle una sentencia de fondo, esto no llega a ningún lado. Claro, porque son cosas, son pronunciamientos de fondo. En este momento, y no es que uno sea, digamos, este, para desinflar a las personas, pero no podemos pretender, este, cuando digo alegrarnos, todas las acciones que se intenten, por supuesto, hay que que estén a la mano, hay que hacerla, pero el hecho de que la noticia, claro, es aceptación incluso, pero también tener como una fiesta más allá de lo que en realidad significa la acepta, la admisión de una acción de esta, o sea, no es que queramos desinflar a la gente, pero hay que ponerlo a su contacto. Fue como decirle, darle la entrada. Y que no, o sea, darle el sello de recibido y que no está groseramente incompatible a a la reclamación que se hace. Vamos a juicio. Vamos, vamos a iniciar el juicio en el sentido de que ahora es que empiezan las notificaciones, empieza incluso porque hemos hablado ya de esto, esto trasciende a un tema eminentemente jurídico, que hay temas de de política de Estado, política regional, lobbies. Afecta más de una persona porque la nulidad tiene atiende a un acto administrativo específico, pero el problema que se está presentando atiende a la colectividad, a la generalidad, al servicio, al cumplimiento de la ley, tanto por parte de los alcaldes como por parte de los restadores de servicio. O sea, es algo que te reasciende lo que puede decir, no puede decir un acto administrativo. Esto, porque nos llegó la noticia, no he podido leer, no, no tengo acceso al escrito, cuáles fueron los fundamentos de la nulidad, pero creo que no es muy distinto a lo que hemos venido hablando en semanas anteriores. Servicio público, aseo urbano, tú tienes un artículo muy bueno en este, eso es, de estudios latinoamericanos de derecho administrativo, en el Centro de Investigación de Servicios Públicos de Derecho. De derecho, del Iberoamericano de Derecho Administrativo. Sobre el caso específico de Chacao, pero esa realidad no solamente es Chacao, parece que es maneiro en en Nueva Esparta, Baruta y el Atillo, tengo entendido que hay una parte de Caracas, lechería, en lechería el estado Anzuategui también. Cómo le hacemos ver al usuario del día a día que no tiene conocimientos, no tiene por qué tener conocimientos técnicos, jurídicos, de nulidad, de si eso es bien o no prestado. Cuando digo eso es tarifa, es tasa, yo estuve hablando con, tú también has compartido con con tributarista, la naturaleza de eso que se está pagando, cómo es eso que si yo tengo un local de 20 metros pago, este, aunque no produzca basura, o si tengo mil metros. Sencillamente, aunque no produzca basura, no, a lo mejor está vacío, como muchos locales o muchos inmuebles de vivienda en Caracas están vacíos y siguen generando un pago de acceso urbano. A mí me preocupa mucho porque recientemente también pude saber de un caso, ha habido creo que un par de casos, uno fue en Nueva Esparta, contra un, o sea, la 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 sociedad prestadora del servicio, que le presta servicio principalmente, o sea, su contratante es el municipio, frente a un particular, un cobro de bolívares. Entonces, bueno, fueron también con con actuaciones propias de una de una ejecución, de una medida cautelar de de embargo ejecutivo, de embargo preventivo, no sé cuál fue el destino, pero lo mismo ocurrió en la población de Chacao. Este, tuvo oportunidad de saber algunos de los detalles, entre ellos era, mira, hay gente que le lanza al tribunal, no, que ese tribunal, que es incompetente, cosas, una cosa del tribunal ejecutor que obra por una una comisión. Exactamente. Y digamos está la parte, había mucho, mucha persona, por supuesto, afectada, interesada, este, los vecinos. Entonces, lo importante es, mira, estos son temas técnicos, es como que alguien le da, tiene un accidente y hay un sangrero, tú dirás, mira, vale, todo el mundo quiere ayudar porque qué grave que alguien tenga, pero mira, no lo puedes mover, tienes que atenderlo como es porque puedes agravar la situación. Entonces, esa automedicación a veces es peligrosa. ¿Qué nos puede decir un poquito de eso? Mira, es complicado en qué sentido, ¿no? Cuando mucho, no lo puedo explicar porque no, no está fácil, porque puede haber y susceptibilidades. Cada persona, cuando tú buscas un profesional, generalmente, cada quien tiene una idea. Yo lo, yo siempre se lo he explicado a mis alumnos, cuando estoy explicando lo que es el derecho y lo que es un juicio, le digo, mira, veámoslo como un juego de ajedrez. Cuando yo me siento a jugar ajedrez, yo estoy pensando en las salidas, por ejemplo, si se hago con las blancas, y estoy pensando en las próximas jugadas. Pero esas próximas jugadas no van a depender de lo que estoy pensando, van a depender de lo que mi contrincante juegue. Y a lo mejor me va a obligar, cada vez que yo muevo una pieza, a cambiar mi estrategia. O sea, yo no puedo llegar así, a un juego de ajedrez, y es decir, no cambio la estrategia porque seguramente, si la otra persona sabe jugar ajedrez, me va, me va, voy a perder el, voy a perder el juego. Cuando, cuando alguien se para este tablero y se sienta otro jugador ajedrez, y ve el tablero, lo primero que está pensando, lo primero que está pensando, lo primero que está pensando este tipo que se acaba de parar. Claro, se sentó, porque él tiene su estrategia. O sea, yo me voy a sentar esto, voy a continuar este juicio, este juego, perdón, que estaba pensando esta persona. Y va a tratar de adaptarlo a lo que es su juego. Incluso, aún siendo un maestro de ajedrez, va a adaptarlo a lo que es, a lo que, a su estrategia, va a ser el derecho. Porque eso no ha permitido, porque me parece que si fuera absolutamente lineal, el derecho sería lo más fatigoso del mundo. Es más, a veces la pretendida aplicación del derecho lineal es en lo que se sustenta también los regímenes despóticos. Claro, exactamente. La historia nos lo ha demostrado, pero de tanto futuros muy lejanos, como más cercanos y más, 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 del día a día. Exactamente. Entonces, así como cada quien tiene, ahí pasó. Ah, mira, tienen razón. Así como, así como cada quien tiene su estrategia, es difícil cuestionar algún otro juego, incluso lo que tú acabas de decir, cuestionar a los jueces que lo tramiten, que lo omitan, que lo lleven, ¿no? En principio no, no es absolutamente cuestionable, son acciones perfectamente, se entiende en principio, válidas, dependiendo de lo que definitivamente se diga, pero la acción, yo prefiero hacer una acción más contundente, porque además ya estamos viendo en la práctica una serie de acciones aisladas que no están obteniendo un, lo que debe ser, porque aquí, aquí están involucradas muchas cosas en todos estos procesos, ¿ok? Entonces, decirme, pregúntame, mira, ¿cómo ves tú las acciones? ¿Cómo ves tú las posibilidades de las acciones? Si me lo preguntas a mí, si bien ciertas son acciones, como te dije, válidas, viables, eventualmente viables, en condiciones normales, viables, plausibles, que implica la noción de control, hasta ahora no se ha demostrado la efectividad por por n cantidad de razones, muchas veces metas jurídicas. Totalmente, es que esto es una situación que tiene como varias capas. Hay una capa, por supuesto, económica. Hay una una capa democrática, hay una capa, este, digamos, de salubridad, porque estamos hablando de los 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 intereses en el juego son graves. Derechos humanos, la salubridad, la la seo forma parte de una noción más amplia porque implica afecta la noción de salud. Total. Y no se puede suspender la prestación de servicios públicos. O sea, hay ahí. Es más, es que el caso cuando digo que está bonito en el sentido de que abarca un amplio abanico de de conocimientos porque aquí hay derecho administrativo, derecho civil, derecho comercial, este tributario, derechos humanos, derecho ambiental, o sea, hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta. A lo mejor muchas personas dirán, bueno, pero es que esto tiene que ser así contundente, entonces nosotros los abogados como que a veces somos más parte del problema que de la solución. Y lo que me preocupa es que mucha gente está creyendo de que esto es un juego nada más de de que se cobra muy caro. Cuando en realidad un elemento que hay que estudiar es la utilización del del Estado, los poderes públicos y sus instituciones con unos fines distintos a los que originariamente deberían ser, que es servirle al ciudadano. Entonces vemos que se secuestran los 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 poderes públicos y yo creo que en esa línea debe ir también cualquier acción que la sociedad civil y los afectados por supuesto directamente con más razón deben ver esto. Tú has tenido oportunidades de estudiar algo de cada uno de los municipios. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo común que ves allí? Mira, lo lo primero común que se ve es una actuación, este una actuación plana, ok? Una actuación como si estuviéramos hablando de una. Concertada. Concertada. Este una modificación muchas veces la noción contractual de lo que implica la fijación de los de la de las tarifas, de los precios, dependiendo de la posición que tome. De la contraprestación. De la contraprestación. Este como un municipio que sistemáticamente tenía un criterio de la noche a la mañana cambia ese criterio. Este otra cosa que tú ves en todo esto como un elemento común. Si nadie ha visto todavía la la documentación que lo más importante porque esto mantiene un oscurantismo. Es más fácil yo creo que conseguir este documento de la silla. Yo he conseguido actuaciones de expedientes y actuaciones administrativas en otro lado. Ah, bueno, métanse en Bogotá y tienes el presupuesto en línea y tú dejen que se gaste cada una de las cosas. Aquí yo no sé cuánto cuesta una avenida que le pusieron unas lucecitas. Yo tengo derecho a ver de dónde viene, qué partida viene esa lucecita. En otros lugares tú lo consigues, aquí no. Aquí estamos. Esta esa conducta está tan generalizada que toda vez uno consigue en tu condominio. Acceso a la documentación de cómo. De la misma lucecita. De la misma lucecita, el mismo caico, el mismo lo que sea. Entonces esto se ha generalizado. Dentro de esa generalización. Es uno de los elementos que llama la atención. Cómo de la de la noche a la mañana. Todo esto se cambia. Cómo de la noche a la mañana. Por ejemplo, una empresa pasa a ser tipo PDVSA. ¿En qué sentido? La llamada a prestar un servicio y prestar otro y otro y otro y otro y otro y otro y pareciera que que una empresa es capaz de prestar todos los servicios pues habido y por haber. Ok. Entonces lo más te presta el servicio de alcalde. Claro. Contrato los los servicios de de alcaldía como servicio público. Sí, sí. Bueno, la privatización del servicio público. Mira, ya para cerrar para que esta gente que está animosa de saber un poquito más porque a lo mejor muchos dirán, mira, no me resolvieron el problema, ¿qué hago? Y estamos en época electoral. Es decir, que pudiera haber un alto componente populista en esto, sea para castigar o sea para premiar. Cuando digo premiar, hay personas que dicen, bueno, yo tengo un subsidio, se puede otorgar libremente un subsidio así, tú pagas, sí, tú no pagas yo, ¿de dónde viene ese dinero? Porque si la cosa cuesta 100 y yo tengo dos personas que cobren 50, o sea, porque de ahí viene la estimación mía, si yo no te cobro a ti, yo tengo que sacar esos 50 de otro lado. ¿De dónde salen? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo nos comemos esa parte de esta situación en época electoral? Mira. O de campaña. Lo que pasa es que, y sobre todo en Venezuela, en Venezuela, nosotros en todo sentido, en toda la campaña, en todas las oportunidades, yo me siento como que me ponen una, una, una zanahoria adelante y la gente sigue la zanahoria. Lo importante de la zanahoria es lo que tiene adelante y es lo que sigue, ¿ok? Y nos ponen muchas zanahorias. Entonces la zanahoria muchas veces es eso, mira, te ofrece un subsidio sin ver lo que hay detrás de ese subsidio. Si tú me dices a mí que estoy subsidiando el 50 por ciento de la población, por ejemplo, y el servicio se está pagando igual que no está pagando. ¿Cómo lo están pagando? Claro. Está pagando lo que le corresponde a este y le estás cargando el del otro. En servicios públicos, sobre todo en aseo, ha habido una particularidad histórica en lo que ha sido Caracas, que es lo que más conozco, porque trabajé en Sucre, Chacao, Bruto, Ratillo, en alguna oportunidad, y me tocó conocer el problema del aseo urbano del distrito Sucre del estado Miranda, cuando pasa a municipio Sucre. Me tocó conocer el problema de la basura cuando se creó en municipio de Chacao y uno de los concejales en su campaña era que iba a exonerar las deudas anteriores al servicio y cuando él gana, exige a la sindicatura, donde yo elaboraba, que le hicieran un dictamen, como si exoneraba en un momento, tú no puedes exonerar eso, así de sencillo, eso fue tu campaña, y lamentablemente va a quedar como un elemento más populismo, porque nunca lo puedes cumplir, porque tú no puedes exonerar, tú, concejal, tú, individualmente considerado, no puedes exonerar, es un problema de política, política con P mayúscula, donde interviene el alcalde, interviene el consejo municipal, como un todo. Entonces, siento que, sobre todo en campaña electoral, me están ofreciendo mi zanahoria, y persigo mi zanahoria, y entonces estoy feliz con mi zanahoria. Mira, ¿tú te acuerdas de la película Matrix? Sí. ¿La píldora azul o la píldora roja? La píldora azul nos la tomamos y todo está bien, y tenemos bodegones, y lucecitas, y todo muy chévere, o la roja, y nos enfrentamos con la realidad. Que detrás de ese biombo está un pocotón de cosas en descomposición. A mí me preocupa, es, reitero, que lo estamos viendo como si fuese nada más un tema de servicio público que cuesta dos y no cinco, o viceversa, y no un tema de Estado de Derecho, institucionalidad democrática, y pensar. A mí me critican, me cuestionan, por muchas veces, porque piensan que uno tiene una campaña, uno tampoco tiene una campaña, uno es, uno está actuando en la medida de lo que uno considera académicamente hablando, y también lo considera jurídicamente hablando, y también lo que uno considera como ciudadano. Pero no es. Porque el José Gregorio profesional no es distinto al ciudadano que convive en un día a día que tiene que ver las cosas basura, y el que te tiene que meter la mano en el bocillo. Entonces, y fíjate que yo estoy tan afectado en ese sentido, porque en Sucre, por lo menos en el área conciencial no ha sido tan afectada, pero sin embargo me pareció, me parece preocupante el problema, ¿no? Este, estás cuestionando, pero ese vicio es bueno, no es bueno. Yo no estoy cuestionando que sea bueno, que no sea bueno. Es que sencillamente la ley me dice que debías colgar bajo este parámetro y no estás colgando bajo este parámetro. La ley me dice que yo tengo derecho a acceder a la información y estoy accediendo a la información. La ley me dice, la ley me dice. Y como yo soy abogado, yo soy amante del derecho. Por eso es que soy abogado y no he sido abogado, yo soy abogado durante más de treinta años y sigo disfrutando lo que hago como abogado. Entonces, eso, a mí lo que me preocupa no es solamente que se preste bien o se preste mal. Me preocupa cosas que van más allá. Si se presta debidamente, si a mí me justifican los costos, me justifican los medios y se aplica la ley. Si es caro, tengo que aceptar necesariamente que es caro. Porque está todo ajustado conforme al derecho. A lo mejor es mayor que eso. A lo mejor puede ser hasta mayor que eso. Yo creo que no, pero igual. Yo también lo dudo, pero es una eventual. Pero cuando yo no tengo acceso a la información, es opaca, considero que se está violando la ley de la forma de cómo se computa el costo, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan lo que hagan, lo bueno que sea, yo lo voy a cuestionar y me voy a sentir también ofendido. Porque necesitamos ciudadanos críticos, ciudadanos que sepan de que la función pública esta es a favor del ciudadano y no es lo contrario. Hemos discutido otras veces. La gente le gusta ser administra y no ciudadano. A la gente le gusta que le lleven las cosas y no ser ciudadano. El ciudadano es el ciudadano crítico, el ciudadano que se opone, el ciudadano que cuestiona para que las cosas vayan, funcionen. José Gregorio, uno se siente aquí. Son los temas. Yo te dije, no, vamos a hablar dos minuticos. No sé cuánto tenemos aquí. Las personas nos escribirán, tendremos allí los temas, pero de verdad que una puerta abre un tema y abre otro tema. Y la parte de la ciudadanía crítica es interesante. Me llega, hay gente que me dice, no, vale, es más, no voy a decir nombres porque creo que se aplica a toda la situación general de Venezuela. Si yo digo Pedro, es también María, no, no, en general. Como tenemos los grupos de WhatsApp, entonces hay grupos de WhatsApp de la calle, del edificio, del municipio, de la urbanización, etcétera. Entonces están pasando ahorita un pocotón de, no sé si han llegado a ti, de encuestas. De que si vote por este, vote. Bueno, me llevan de todos lados, digamos, de municipios y de gobernaciones donde uno no está. Y entonces tú ves como si hay cierta manipulación en el sentido de que te ponen como por bueno lo que está obligado naturalmente a hacer. Es decir, ah, bueno, es que esperabas que hiciera algo distinto. Está haciendo lo que tiene que hacer. Pero lo peor es que total opacidad de lo que sí debería ser esencial, que es la transparencia. Señores, ¿dónde está en la memoria y cuenta o en esta actividad? No lo consigues por ningún lado. Entonces otros te dicen, no, ahí está, ahí está, búscalo. Nosotros lo presentamos y tal. Entonces vemos que hay una conchupancia servil de varios sistemas. Es grave. ¿Qué decimos eso? Insisto, es un problema de ciudadanía, es un problema de pensar como ciudadano, es un problema de pensar que, lo voy a poner como un ejemplo común en las juntas de condominio. Donde yo vivo es un condominio más o menos grande, para muchas personas, de un conjunto con esencial de bastantes unidades. Entonces, tenemos cuatro grupos de personas. O sea, la junta de condominio, lo que se opone a la junta de condominio, que se oponen porque se oponen el cuento del niño con el bien o haga lo que haga, va a estar mal. Los que colaboran de una forma u otra con el, con la comunidad, no con el condominio, con la comunidad, una gente que tenga una comisión de agua, que se para a las cinco de la mañana para que tú vayas a tu casa y a las llaves y tenga agua. Y es la que menos disfruta el agua porque cuando tiene que estar pendiente la bomba, entonces tiene que estar pendiente de apagarla. Entonces, mientras que todos disfrutamos una hora de agua en los días de funcionamiento, esa persona disfruta de media hora o de quince minutos. Sí. Y todavía lo cuestionamos. ¿Deparaste tarde? Sí, sí, sí. Mira, me quedé con un árbol puesto, estoy esperando. Sí, sí. Y después, cuatro grupos, que es la mayoría, lo que no hacen nada. Total. Bueno, es que es como el país cortado y pegado así. Por eso te puse el ejemplo. Cuando me dices de esto, entonces, aquí tenemos el ejemplo de una forma de gobierno, de una forma de ciudadanía, de cuestionamiento, de proactividad y de pasividad, que son la mayoría. Mira, y aprovechando que estás hablando del condominio, tú sabes que están nuestros amigos de condominio.com, condominio.com, que está Elías, no, Elías Santana, y está también Tibairial Tuve, que me llamó y me entrevistó. Es más, ya que estábamos hablando de, porque en ese programa, como ellos lo están desarrollando, por supuesto es, digamos, la relación. Propia Derecho Condominial de la Ley de Propiedad Horizontal. Sí, él ya tiene años. Toda la vida en esa parte, la lucha, digamos, directa. Pero es que a veces yo creo, y seguramente se meterán conmigo cuando yo le digo, mira, vale, pero es que tú no puedes ver solamente a través de la Ley de Propiedad Horizontal. Tienes que entender la copropiedad como tal, y también estas reflexiones que estamos haciendo de, de autoridad, en el sentido de que no deja de ser una, una, la ley es para controlar también los abusos de autoridad que hay. Y algo se me ocurrió, y con esto cerramos porque, es más, y los dejamos aquí, verdad, los dejamos pendientes. Viste la noticia que dicen, ah, bueno, porque hay como hay apartamentos abandonados, el condominio los toma. Ya va, ¿qué es eso? Asústate. Resulta que. Llegamos, llegamos a tener a los colectivos y. Y no, no, los copropietarios, los copropietarios. No, pero por eso te digo. Ajá. Estamos, estamos actuando como el Poder Nacional. Tengo el derecho de, entre el condominio. Ah, una cosa es el abandono de la cosa común. Cuando me despiendo y no pago y tengo el derecho a demandar. Ya va, pero es que hay un tema bien interesante. Mira cómo lo voy a pegar y miren cómo lo estoy pegando a, al derecho administrativo. ¿Te acuerdas los procedimientos de abandono de aeronaves? Ajá. Yo tengo un trabajo sobre abandono de aeronaves. Y la gente, bueno, está abandonada, mira, está mal cuidada. Volvemos a la parte del concepto de incompetente, ¿no? Depende en el contexto donde tú estás hablando. Tiene, por supuesto, esos, esas consecuencias. El abandono es una institución de extinción de la propiedad que tiene unas características muy específicas. Y tu tocayo Antonio Silva me llamó. Es más, él fue el que me envió, Antonio. Él fue el que me envió esa noticia. Mira, de lo que tú estás hablando. Vamos a invitar a alguien a hablar sobre condominio, abandono. Y tenemos ese contacto, digamos, ese puente con el derecho administrativo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí la gente escuchándonos? Wow, no sé cuánto. ¿Cómo veis? Media hora. Chao. Chao. Hablamos. Chao. 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 Chao.